La empresa constructora o los que iban a realizar las aulas prefabricadas, hasta el día de ayer habían hecho su compromiso y no lo han hecho, lamentablemente. Ya nos han dicho que van a tener penalidades de acuerdo a ley, pero eso se encarga el gobierno regional. Y nosotros el día lunes tenemos una reunión con los directivos, docentes, el gobierno regional y nosotros también como educación, para poner una línea de acción en qué tiempo se van a instalar las aulas prefabricadas y es probable que puede ser de dos y medio a tres meses. Solamente hablo de aulas prefabricadas. Mientras tanto, ¿cómo van a desarrollar las clases? Mientras tanto, la única opción lógica es que, bueno, una vez más, yo lamento este tema mencionarlos, pero el tema es virtual, como hemos estado trabajando durante estos dos meses, o dos meses y medio que pueda durar la instalación de las aulas prefabricadas. Directo se ha reconocido que las clases virtuales no han sido eficientes, entonces estos alumnos estarían en desventaja al resto que ya va a volver a sus aulas. Definitivamente las clases virtuales no han sido muy efectivas y es por eso sí, a doblar esfuerzos para que a nivel de la comunidad educativa del Maricial Castilla, pues, se pongan las pilas un poco más y nos apoyen a que estas clases virtuales por emergencia sean un poco más efectivas. ¿Se ha descartado la posibilidad de enviarlos tal vez a otras infraestructuras? Nosotros estábamos hace, en el mes de enero, ubicando lugares para poder trasladar y movilizar a los estudiantes, pero también aquí, en Huancayo, no existe un lugar así de tal magnitud, porque son más de 3.000 estudiantes del Mariscal Castilla y también los padres de familia no han estado a favor de ello. Por eso, lo único, en estos momentos, a vísperas, ya del 14, del 21 o fines de este mes, yo creo que la mejor decisión que lo va a tomar la institución educativa, Mariscal Castilla, con sus directivos y sus docentes, tendrá que ser clases a distancia. ¿Esa es la propuesta de la TRE? No, nosotros, cada institución es autónoma, porque la educación también en este aspecto es descentralizada, se toma decisiones de acuerdo al contexto y cada institución propone su horario, cada institución propone su forma de atención de acuerdo al aforo y en este caso se respetan las decisiones de la institución educativa Mariscal Castilla. ¿Directora, es posible que a estas alturas los padres puedan decir cambiar a sus hijos de institución educativa al ver que no van a poder estudiar y trasladarlos a otros colegios que tienen una infraestructura adecuada? Sí, se puede hacer esos traslados, pero también no se recomienda en este sentido no crear un pánico, un caos, porque al final hay todavía la certeza de que máximo en dos meses y medio o hasta tres se tienen que tener estas aulas prefabricadas. Entonces, un poco de paciencia, tolerancia, obviamente asumimos los activos y pasivos, pero sobre el tema ya tenemos que proponer soluciones.